Bienvenidos a la asignatura Gestión del Talento Humano Semana 2. En la semana 2, revisaremos la importancia del capital intelectual. Analizaremos casos que nos ayuden a entender de qué forma dependen las organizaciones de las personas a un nivel intelectual. Revisaremos casos que nos ayuden a reflexionar sobre cuándo una persona es tratada como recurso y cuándo es tratada como asociado de la organización. Las organizaciones con éxito se dieron cuenta de que las personas constituyen el capital intelectual de la organización y ahora tratan a sus trabajadores como asociados del negocio y proveedores de competencias. ¿Cuál de los stakeholders primarios de una organización constituye su capital intelectual? Resolveremos la sección de la teoría a la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. Les recuerdo que igual de importante como leer estas diapositivas que es objeto de aprendizaje, también tenemos a disposición libros digitales en el Hub de Información. Gracias por leer el objeto de aprendizaje de la semana 2. Gracias. 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 Gracias.